Bueno, entonces estamos en un nuevo video más, la verdad veremos a visitar a Don Tonito creo que se llama, no acuerdo muy bien. La verdad, acá ellos se les inundó prácticamente la casa, aquí estamos la verdad, para ver qué se puede hacer con ellos si llegamos a algo, para poder colaborar con ellos. Fíjense que estamos platicando con Don Tonito, esto es como podríamos decir la misma desgracia y a la vez como que las bendiciones de Dios que vienen a hacer todo eso. Más es por el hombre, porque imagínense, allá abajo cuánto también hay de esto, por lo mismo de que en algunas ocasiones no quieren que se les draguen los ríos en algunos lugares, o en algunos lugares porque pasan en su propio terreno el río, no quieren que les hagan mucho bordo porque pasan las vacas, o sea, hay mucha controversia. Entonces, por eso es que se ve este tipo de damnificación, ve, y el problema no son ellos, el problema son ellos, ve, los afectados son otros, los afectados son otros, desde este punto de vista se ve. ¿Qué necesidad hay de andar pisando agua? ¿Todo un buen día? Sí, yo estaba agotado con tomas, ¿sí? Sí, muchas, 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 ya había agua. ¿Qué necesidad hay de pisarlo? Ay, Dios mío, mire cómo está ahí, ve, la hierba. Aquí se ve un lago prácticamente, se ve un gran lago. Si, pero si hubiera que ir más arriba de una cabetera, y la otra, pues no hubo una idea porque ya vi yo que ya... ¿Usted y a qué hora les entró el agua? Ah, sí, bueno, era más de las doce de la noche, no a las una de la mañana. Literalmente siempre de noche les meten el agua a usted. Sí, como toda la noche fue de agua, pues. Sí, toda la noche fuertes lluvias, toda la noche fuertes lluvias. Y ha estado siempre así, pero solo que no ha reciado, solo por ratitos. Mira, pues ya fue, ya estoy ahí, vamos. Eh, con permiso. Vean ustedes, hasta acá les entró el agua, de hecho ya sacaron con ollas. Ustedes ya sacaron el agua con ollas, ¿verdad? ¿De aquí adentro? Ya. Ellos ya sacaron el agua con... Con ollas, sacaron el agua. Con ollas, vean. Vean, aquí están, donde ellos duermen, la verdad está bastante afectado. Porque imagínense ustedes despertar y pues que tengan el agua bajo sus camas. La verdad no, no es nada bueno. La verdad ustedes, eh... Que se puede decir en este caso, la verdad muy lamentable. La verdad aquí en el corredor, pues, está lleno de agua. El corredor está bastante llenado de agua, pues aquí me voy a meter. Está bordo, ahí va, se va al pie. Me se va al pie prácticamente. Pues aquí tenemos a ellos, a ellos, eh, desde muy temprano, pues... ¿Aquí está más hondo? Ahí está más hondo, yo creo que ahí está un poco más alto de donde estás. Mira. Ahí está un poco más hondo. Más para abajo está más hondo. Ah, sí, más para abajo. Pues si venís aquí, te vas bien solida. Ah, sí. La verdad que ellos están desde la mañana, nos decían sacando el agua. Fíjense ustedes, a toda la gente que nos vaya a ver, nosotros estamos platicando con don Antonio y su esposa aquí. Debido a las consecuencias. Realmente, nosotros allá arriba, gracias a Dios, estamos bien. Y créanme, cuando uno está bien, a veces ni se preocupa por la gente. No es de todos el preocuparse por la gente, para ser sinceros. Entonces, debido por ello, mi mamá me estaba contando acerca de esto. Venimos a ver otra vez, cosa que siempre ha molestado estos lugares, ha molestado el agua. El agua siempre se ha subido. Le estaba preguntando yo a don, le decía yo a don Antonio que pues sería bueno de levantarle un poquito de... Va a ser un chapulín aquí, va a ser un chapulincito. Ajá, un chapulincito. Pero recuerden que todo, todo requiere de dinero. Requiere de dinero. Todo requiere de dinero. Bueno, entonces, yo le estaba diciendo que yo le apoyaría con bloc y una mitad de cemento que todavía tengo ahí. Para poderle subir un poquito más lo que es las entradas de agua para que no le afecte siquiera adentro. Cuidado. Ah, si de veras se moló, se moló, se moló. Va, pues el punto de esto es que yo le decía que si lograra conseguir unas unitades, un suquintalito de cemento, pero ustedes saben de que pues el dinero también no es suficiente por acá, mayormente en ellos. Y aquí quiere un trabajito, nosotros nos comprometemos a trabajarle un poquito. Un chapulincito para que no les afecte el agua. Para que ya no les entre siquiera adentro. Ajá. No que otra de las cosas se necesita como unas tres o cuatro vueltas de cemento para repellarle todo hasta orilla. Para que no se filtre. Para que no se filtre. Para que no se filtre el agua. Porque el agua, el, 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 el bloc no está repellado. Ah, exacto. Ese es un problema. Pero debido a todo esto, quiero decirles de que pues a lo mejor alguien quisiera entrar en el agua. en el apoyo con nosotros. Yo sé que juntos lo podríamos lograr. A veces solo uno pues quizás costaría un poquito, pero si juntos pudiéramos hacer posible todo esto. Juntos lo podemos lograr. No es de una gran cantidad, pero para el tiempo en que estamos viviendo es dinero. Es dinero. Ah, entonces si alguien quisiera apoyar a la pareja aquí de los ancianitos, pues sería bueno. Adontonito se llama, ¿verdad? Sí. Adonton. Adonton y a doña Cristina. Ahí está doña Cristina. Exacto. Porque miren qué triste y lamentable es que uno se levante con la esperanza de hacer su café y mirar la cocina. La cocina acá está, sí quedó la cocina, ustedes quedó inundada prácticamente. Mira hasta dónde está la pila. Hasta dónde está la pila de puro agua. La verdad es lamentable esto. Pues el agua se subió sin medidas. Allá no me voy a hacer porque ahí estamos. O sea que aquí tienen un poquito rellenado. Aquí ellos como que se hicieron un cuadro levantado. Un poquito relleno. Ellos lo levantaron. Sí, mira cómo se ve de aquí para allá. Casi todo su terreno está lleno. De aquí para allá se ve como un... Allá está aquí que hay champa. Como un lado, ¿eh? Cuando llegamos a tener allá. Una marca de que ellos tenían allá. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Poniéndole las tablas y todo. Ah, sí, porque no me salen las tablas que están aquí a esa madera, ¿eh? Ahí. Ahí. Ahí, mira, para afuera. Sí, pues. Y eso es buena madera va usted. Es buena madera. Y las tablas de lo que me doy aquí es puro... El puro vieje de... Esas tablas tienen añales, ¿no? Ahí está la niña jugando dentro del agua, vean. Muy lamentable este caso a ustedes. El agua se les subió y pues... ¿Qué más queda? Salir del agua. Ahí está el otro niño jugando en el agua. No, pues ellos están ahí tranquilos sin ninguna preocupación. Pero queremos llegar a un acuerdo. Porque no es el gran cuadro de la casa, me dijo. Y la mía, pero no, nada. Sana, si de usted tiene dinero, ahí no lo van a ayudar. Eso sí. ¿Y cabana me ayudó algo? ¿Qué? ¿Van a ayudarme? ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? Sí, es cierto. ¿Quiere ganar? Mire usted que... Mire usted que no hay nada mejor que vivir en su lugar. Uno donde esté seco y todo. O en un bordo. Pues yo en ese tiempo andaba buscando. Me hacía meter a la patela de las acarillas. Todos me dijeron. No tenemos. Ustedes sus casitas, sus ruasas ahí. No hay lleno. Iba para allá. Me dijeron que para allá se vendían unas mayas. Pero mira, allá no pueden pasar ahorita. Allí no pueden pasar la gente. Está más duro todavía. Sí. Porque todo esto de aquí. Se corrió por todo el área de allá. Sí. En el otro camino. Para allá, aquí del lado. Ajá. Mire usted, sinceramente. No, ¿qué me dijo el viejito? ¿Quiere? Mirá vos, aquí. Ven aquí donde la... Se vio con ese puntito alto aquí. Y yo pico hacia la calle para allá se llenó. Pero ¿qué me dijo? Que a ese cabrote llevo aquí hasta allá. Sí, pues le dijo de una vez. Sí, está en el cabrote llevo. Pero ¿ahora irías hasta acá? Ahora sí. Bueno. Sí. Pasó el agua. Pasó. Pasó para arriba. Se vino para arriba, pues. Pues como les decía a la gente que voy a estar viendo este video. Hay solución. Solución hay. Ustedes saben que para todo hay solución, menos para la muerte. Sí, es cierto. El punto de esto es de que se requiere de algo. De dinero y para poder entrarle. Yo le digo al don aquí que yo le regalo bloc. Le regalo arena si se puede. Y una mitad de cemento que tengo ahí para poder hacer algún tipo de trabajito. Y todavía con eso le trabajaríamos nosotros a como Dios nos ayude. ¿Va? Porque eso es otro punto también. Sí. El trabajo no solo es de sentar el bloque y ahí nomás. Hay bastantes detallitos que hay que mover, poner y todo eso. Ajá. Entonces para ello, en un día pienso de que se echaría uno a perder un día ahí para poder trabajarlo. Y yo sé que se hace. Se hace. Pero no hay nada mejor que pues si alguien quisiera apoyar también. Sería otro punto mejor todavía. O sea, las cosas rendirían más. Y lo haríamos con medida. Ya no con escasez. ¿Va? Ya todo con medida. Todo como debe de ser. Ajá. En cambio, si lo hacemos así como estamos hablando, probablemente vamos a carecer un poquito. Pero quisimos hacer este video pues si alguien se quisiera unir, ayudarnos. Si fuera posible arrepellar todo el lugar, pues sería mejor todavía. Todo este área, vean ustedes. Todo este área para que no les filtre el agua de ahí hasta allá. Eh, saber cuántos metros tiene ahí para allá. Tiene 5 hiladas peladas ahí. 5 hiladas peladas. 5 hiladas peladas. 5 hiladas. Sería derrepearlo de puro cemento. De puro cemento. De puro cemento para que no filtre el agua. Para que sea más duro. Ajá. Exactamente. Para que no filtre el agua porque de ahí para allá ya no, ya no sube el agua. Siendo así ya no sube. Hasta el nivel de donde se sientan ya no ha llegado el agua. No. Ahí si no hay aire. Ay, imagínense. Ahí si no hay aire. Ya no puede. Hay remedio. Les digo, hay solución para esto. El punto de ellos es que ellos ya están grandes. Ya el don ya no, ya no, ya no sale como con el medio de ganar sin dinero. Ya, ya no sale seguro con el dinero ya. Ya si encuentra, gracias a Dios, a veces ya ni le dan. Ya no le dan trabajo. Ya no le dan trabajo. Es muy raro que me digan. Mira, voy a dar un rato y te voy a dar un centavito ahí y voy. Es. Entonces amigos míos, a todos los que nos vayan a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Si logramos hacerlo sería una bendición. Y si no, pues muchas gracias a toda la gente también que nos vaya a ver. Dios les bendiga bastante. En una próxima nos vamos a ver. Gracias. Exacto. Gracias. Chao. Gracias.